Esto es calidad, videos, beats, costeños, DJ Iván Yo llegué, yo llegué, yo toco a mis amos todas, que me haces tener un dado Hasta luego esta hermosa cumbia, soy el guirio y el macachón Para que no me tome las camamitas con todo su especial Por eso la corto coca, yo las ato con cariño a respeto que pudo cada mujer Porque a mí no se nos mira aquella mujer que me vio nacer Por eso le digo a aquellas que se ven a todas vamos a bailar Este ritmo que les traigo seguro, seguro les va a gustar Fernanda Bianca, ayer ven americana, recibe el saludo de Junior Magallón Que siga la rechera y se amaba a saco, se tomó su cuerpo, se ponía marracho Junior Magallón que no está tocando, les gustará Que siga la rechera y se amaba a saco, se tomó su cuerpo, se ponía marracho Junior Magallón que no está tocando, les gustará Yo les trato con cariño y respeto lo que hay en cada mujer Porque a mí no se nos mira aquella mujer que me vio nacer Por eso le digo a aquellos que se ven a todas vamos a bailar Este ritmo que les traigo seguro, seguro les va a gustar Que siga la rechera y se amaba a saco, se tomó su cuerpo, se ponía marracho Hoy es Jesús de León Este es el Junior Magallón Este es el principio perfecto Muchucho reto Muchuchuchuchuchuchuri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!